Mismo, segundo apartamento que te entrego totalmente en menos de un año. Vamos a verlo. Tu secador hamburgín igual que tu carro. ¿Te parece a lo que tú me entregaste? Es un diseño especialmente para ti, donde podemos apreciar una decoración totalmente vanguardista y sobre todo algo que te va a dar mucho. Él no me deja hablar porque esa es la foto de la foto. Yo te sorprendí, oiga, de verdad, quizás lo que estás viendo el video lo estás escuchando, pero yo no. Este es tu familia con tu presidencia en el que yo te paro al lugar. No me pregunte por la foto de la familia que se la voy a poner mañana porque yo la tengo aquí a la jefa. Cha, cha, cha. Eso es para usted. Ay, mi madre. Marrón, neutro, una tema de neutra, marrón, crema. Kaki, blanco, hueso. Es el único que está así, claro, diferente. Tu jardín vertical, como me lo pediste. Gracias.